...de Federer y no hace la más fácil, ¿me entendés? O sea, uno quiere hacer la más difícil cuando lo lógico es hacerlo más sencillo, lo decía Dito siempre acá, lo más difícil en el fútbol es hacer las cosas fáciles, uno se la quiere complicar, querés hacer la moña, pasásela al compañero, no hagas nada, ya está, la tiene el otro, no es problema tuyo, te pones otra vez para que te la devuelva, y después lo inconcebible es por qué hay ese exceso de volantes y bueno, se ve que le vio algo muy bueno a Kevin Méndez en la práctica, pero entró Valentín y es mucho más que Kevin Méndez, primero por el perfil y después por la potencia. Y otra cosa que me pasa con Peñarol, los primeros partidos de Darío Rodríguez, Peñarol era mucho más vertical, ahora empezamos a hacer horizontal esa manía que tienen de jugar como los europeos, que hay que jugar para los costados. Y lo que no se dan cuenta, Edgardo, es que los europeos lo pueden hacer porque primero se mueven ellos, después la pelota va a otra velocidad. Yo recuerdo cuando vino el Memo López y trajo a un asistente italiano y vi prácticas en Miami y le decía, pegale más fuerte a la pelota para hacer el pase, mucho más fuerte, si la pelota va despacio, el rival se acomoda, entonces vos no podés jugar con los italianos. Se acomoda o llega. Claro, jugando a 40 por hora, querés jugar como los europeos, tenés que jugar a 80 por hora, para que en ese que va para la derecha que va para la izquierda, vos le generes un hueco y te puedas meter. Pero si sos como la tortuga Manuelita, es imposible. ¿Cómo le va, Bujiano? Bienvenido a Fútbol Opeñano. Muchas gracias, el saludo para todos. Yo tomé hoy un concepto que vos pusiste ayer cuando terminó el partido porque me pareció que era la palabra justa de lo que sucedió con Peñarol ayer. Decepcionante. Primero, con lo que vos decís del pase, sea Europa, sea donde sea, el pase debe ser fuerte. El tema está en el control. El jugador que recibe tiene que saber controlar. Están en primera división. Claro, pues también el que pasa le puede tirar un pelotazo imparable, un ladrillo, como se decía en el capítulo. Una cosa es el pase fuerte. Estoy hablando de un pase fuerte. Estoy hablando de un pase. No estoy hablando de que le voy a pegar a la pelota de empeine para darte un pase. El pase fuerte, como decís. El pase fuerte. Eso es una. Pero más que eso, el funcionamiento. Peñarol no tiene funcionamiento. No. Peñarol tuvo chispazos de alguna jugada cuando entró el Pato Sánchez. Algún circuito que el mismo Pato armó, en el que Aguirre Garay nunca pasó por atrás, y que tampoco le tiraban la pelota larga. Las pocas pelotas largas que le tiraron, en una tuvo que esperar para ver si entraba alguien al área, a González, porque no había nadie. Las pelotas que le pusieron a jugar, como pasó en el primer gol, que ahí hay una muy buena jugada, que la roba Aguirre Garay y se la da a Spidey. Para mí, Aguirre Garay es responsable de los dos primeros goles. O sea, no es el único. Pero pierde una pelota cuando viene el gol de Cerro Largo y recupera una pelota cuando viene el gol de Peñarol. Igual me iba a ir un poquito más atrás. Yo creo que... Déjame simplemente esto. Cuando entra el Pato, vos encontrás un circuito. Claro. El Pato le pone incluso una pelota filtrada a Spidey González, que le gana el mano a mano, el arquero le gana el mano a mano a Spidey, pero es la única pelota filtrada que hubo en el partido. La gente se queja porque el Pato no se mueve o corre poco. Primero, para mí, corrió. Pero además, hace jugar. Pero yo quiero decir algo. Yo te llevo que cuando entró el Pato Sánchez, para mí se vieron más circuitos de juego, sin dudas. No fue un montón, ¿no? Fueron dos o tres veces. Pero se vieron más. Con él y con Valentín Rodríguez, los dos. Exacto. Además, Peñarol empezó a hacer estéreo porque el otro día... El otro día, la verdad, lo de Key Mendes fue... No funcionó. Pero yo voy a otra cosa. La muestra de rebeldía de Peñarol nace cuando le hacen el gol. O sea, en el primer tiempo Peñarol no juega bien. Pero el momento en donde decís, bueno, apareció Peñarol, se plantó Peñarol, es a partir que le hacen el gol. O sea, pierde 25 minutos. Mucha gente se queja de que el equipo está mal armado. Yo creo que sí, que estaba mal armado el equipo. Que Darío Rodríguez no lo armó con la dinámica que necesita el fútbol de hoy. Pero ese es un tema de Darío Rodríguez. Como creo que hay culpa de De Amores, también de Darío Rodríguez, que elige poner a De Amores. Porque Darío Rodríguez puede elegir poner a Thiago, en este caso no ponerlo a Randall porque está lesionado. Sí, algo que me pedían que explicara. Randall tiene una lesión de rodilla en la que se está discutiendo si lo operan o no lo operan. Bueno, si lo operan no juega hasta el año que viene. Bueno, pero es una discusión que se está dando dentro de Peñarol y por la cual hoy no está jugando. Bien. Entonces, una cosa es los errores de Darío. Lo otro es la actitud en la cancha. Parece que Peñarol dice ah, lo gano cuando quiero. Y no, no lo ganás cuando quieras. Y cuando se te agranda el rival y además vos tenés las carencias que tenés en materia defensiva. Una de las carencias es en esa pelotuda manía de salir jugando cuando hay que reventarla. Hay que tener criterio. Parece que no tienen criterio. Pero acá les dicen hay que seguir jugando. No, salís jugando cuando podés y hasta cuando podés podés caer en falsa escuadra porque los jugadores uruguayos no tienen los fundamentos que tenían antes. Y por eso fue tan importante la ausencia de Maximiliano Oliveira. Entonces tenés los problemas que tenés. Es una realidad. Yo no tengo duda de eso. Yo creo que Cristóforo lamentablemente en este momento no justifica la titularidad. Pero además porque juega en un lugar en donde de repente no está cómodo ahí. ¿Y cuál es el lugar? El lugar de Cristóforo es el lugar de Damián García. Pero ahí Damián García lo hace mejor. Entonces, que igual no jugó un gran partido Damián García. No, es cierto. Tiene más dinámica. Es cierto. Pero el lugar de él es ahí. Y otro que está abajo quizás porque tiene que bajar mucho no sé. Es Sebastián Rodríguez. Hace un par de partidos que no. No tiene el mismo rendimiento. Los generadores de juego de Peñarol son lentos. El Pato Sánchez es lento. Sebastián Rodríguez es lento. Sebastián Rodríguez es más rápido. Corre más. Sí, pero son dos jugadores que son mentalmente rápidos. Está bien. Por eso digo. Si vos tenés jugadores rápidos y los hacés y los utilizás como los tenés que utilizar no te van a parecer tan lentos los generadores. El tema está en que Sebastián Rodríguez no encuentra compañía para jugar y entonces empieza el entrevero y empieza la calecita. Pero además hay otra cosa. Ayer no hubo un solo tiro de media distancia de Peñarol. Uno solo. Uno solo, ¿cuál fue? Sebastián Rodríguez en el primer tiempo una pelota... No, pero esa no es de media distancia. Esa es que la guerra... No, no, no. Hay dos. Una que le pega... Las dos son en el primer tiempo. Una que le pega al arco y ataja al arquero y otra que se le va muy alta. No, pero hay una que tiene para hacer el gol adentro del área y la tira. Eso fue en el segundo tiempo. No, eso es en el segundo tiempo. Tiene una para hacer el gol y la tira... Le pega con al mi vida cuando ahí era tocarlo. O sea, esa... Ese es... Ese discernimiento que tiene que tener el jugador... A los 31 es el remate del primer tiempo que te digo. Lo estaba leyendo la palabra. No lo tienen. Y no me digan... No me lo pidan a mí porque yo no soy jugador de fútbol profesional. Yo lo que veo es lo que deberían hacer. ¿No? O sea, si supiera tanto hubiera sido jugador de fútbol, estaría en la cancha. Pero me doy cuenta, ¿no? O sea, creo que todos nos damos cuenta cuando hay que pegarle fuerte, cuando hay que apretarla, ¿no? Cuando hay que pasarla. Está bien, pero a veces no la casás bien y... Está bien. Bueno, está bien. Bueno, pero tenés que hacer el intento. Y después no podés tener ni las distracciones que tenés. O sea, en el primer gol está eso de Irrigaray. En el segundo gol, otra vez, cuando peor parece que se empieza a acomodar, que va a ser el segundo gol, se manda la macana del mundo, Guillermo de Amores. Además, con lo que vos decías, de los agueros que también están distraídos. Claro, pero hay una toma de decisiones. Yo no me quejo tanto porque a mí me dicen en la salida le erra, sí. Pero el tema es la toma de decisión. Si vos no estás seguro en cuanto a las distancias, quedate en el arco. Porque para salir donde salió, al borde del área, y más allá de que los agueros no lo cubrieron, hay un montón de espacio en el que vos tenés que estar muy seguro para sacar esa pelota. Fijate vos que viera, no mira para atrás. Viera cabecea para atrás, sin mirar. La peina prácticamente. Por eso, sin mirar. Claro. Y le gana por 20 centímetros, 30 centímetros, y ahí se genera el gol. Algunas cosas más que me parecen importantes. Bueno, ya hay gente pidiendo la cabeza de Darío Rodríguez. Bueno, yo cada vez soy más resultadista. Pero le tengo que dar por lo menos tres meses a un entrenador. Igual quiero decirle una cosa, porque lo dije ya. Peñarol era mucho más vertical cuando tenía menos plantel que ahora. Hay que ver si Darío lo logra acomodar, si se termina resolviendo cuáles son los jugadores titulares. Ayer terminó poniendo prácticamente a todos. Para mí, bueno, saca al Vasco que podía haber salido, no sé, se mandó la Macana en el primer gol, pero después hace en el primer gol, después tiene el mérito, para mí hace un buen partido y lo pone a mallada. no me pareció que haya aportado mucho mallada, jugó pocos minutos, tampoco aportó demasiado el cepillo que recién entró, ¿no? La verdad, las cosas como son. ¿Y quién fue el otro que entró? ¿Entró Valentín? ¿El Pato? Entró. Ah, y entró Nery que lo puso tarde. Lo puso en el minuto 47. Tenía que poner mucho antes, un tipo grande que va arriba con fuerza, con ganas. Y bueno, perdón, y quiero destacar a eso, ¿no? Que no estando Abel es el encargado de los dos goles, vuelve a estar ahí en el mojo, vuelve a anotar, esas cosas las quiero referenciar. Después, el tema de las jugadas polémicas. Para mí no es penal, pero si fuese penal, porque el fútbol es un deporte de contacto y yo me rozo o me choco con un jugador en la mitad de la cancha, no me cobran penal. El jugador de Peñarol, el arquero de Peñarol no hace más que tirarse y tiene las dos manos en el piso. Si le toca, le toca el hombro, le toca alguna parte del cuerpo que no la podés mover. Bueno, pero ayer decíamos que hay... Se va a rasurar un brazo de cuerpo. No, está bien, pero ahí... Yo, para mí no es penal, vamos a aclarar. Sí. Más allá de eso, entiendo que hay un roce donde el jugador que viene con la pelota es el atacante. Se puede interpretar y capaz que sí. Yo lo que voy es a la dualidad de criterios... si es esa penal... El señor Antonio García. El pisotón a... El señor Antonio García llama al árbitro porque el árbitro del primer penal no lo cobra. No. Lo llama al VAR. Y un minuto y medio más después, porque dejó seguir la jugada. Bueno, eso es porque hasta que la pelota para. no, no, no. Porque es hasta que la pelota para. Hasta ahí no van a parar. Pero, ¿qué pasa? En la jugada en la que pisan a Espíritu y González no lo llamó. Eso es lo que digo. Entonces... Si ese es penal, la otra también. Pero es lo que digo. Para mí, tampoco es penal. Pero, ¿qué pasa? Si vos llamás por un tipo de jugada, llamá por la otra. Porque las dos, en las dos, para mí ninguna de las dos es penal, repito. Es que no es penal ninguna de las dos o son penales las dos. O son penales las dos. Claro. Si estamos para el toquecito... Lo mismo con el tema de el segundo tiempo fue imposible. Cortó 15 minutos el juego de la luz. No, pero no solamente lo que cortó. Y el árbitro le sacaba amarilla a los jugadores peor que protestaban. No, pero además, reiteradamente, cortaron el juego. O sea, fueron a cortar sabiendo que tenían que parar la jugada. Entonces, eso amerita una amarilla por reiteración de falta. Nunca apareció. Y además, el tiempo. No puede ser que caía uno en el córner. La jugada estaba en el área de la Welfi. Caía uno en el área de la Damiani y se paraba el juego y allá iban y entraba la... No. Pero así era imposible jugar. Y algo más que quiero decir. De hecho, es cierto que Peñarol armó un plantel como para ganar este tipo de partidos por tres goles de diferencia. No, no lo consiguió. Entonces, como armó un plantel para ganar por tres goles de diferencia, hay quien se enoja porque uno reclama estos errores arbitrales o reclama que la luz hace tiempo. No es lo mismo. Yo digo, entonces que si Peñarol lo gana tres a cero o dos a cero no se le cuentan los puntos porque como tiene tanta diferencia con respecto a lo demás, o sea, si el Real Madrid mañana... Una cosa es una cosa, otra cosa es otra cosa. La diferencia entre Peñarol y la luz puede ser la del Real Madrid y los Asuna más o menos. Y bueno, y después cuando juegan pasan cosas, ¿no? Y supongo que alguno del Real Madrid se enoja a algún momento cuando el juez se equivoca y cobra a favor de los Asuna. Está bien, pero... Y no le va a decir que tu equipo cuesta 800 millones y que el mío cuesta 40. ¿Qué me estás jodiendo? Pero está, pero juegan el mismo campeonato, ¿no? De cualquier manera yo soy un convencido que a veces se te hacen no más fáciles, pero más abiertos los partidos con los que juegan en la punta. ¿Por qué? Porque te atacan. Claro, está bien, pero Peñarol tiene que... Pero más allá de eso, ¿cuántos jugadores trajo Peñarol? Tirar de media distancia. Claro, pero ¿cuántos jugadores trajo Peñarol? Ocho, creo que trajo. Seis, ¿no? No, más. Mirá, de Amores, El Cepillo, Olivera, Olivera, Sosa, Sosa, Neris, y Mayada. Mayada. Seis. Yo tengo seis, no me acuerdo de otro. Ahora me pico, pero de los seis, de los seis, claro, Rack siguió. Está, ahí está. De los seis, ¿cuántos había en cancha? Y bueno, estaba de Amores. Ah, perdón, te faltó Ángel González. Falta González, claro, siete. Por eso te decía siete ocho, Ángel González y Rack el octavo. Está, sí, ponele que Rack no. Está, bien, estaba. De Amores y González. De Amores en el primer tiempo. No, no, sí, estoy hablando cómo empezó el partido. Sí, sí, claro. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estás jugando casi el mismo equipo. Pero si hubiera, pero casi el mismo equipo terminó jugando mucho mejor el intermedio de lo que jugó ayer. Ese es el razonamiento al que yo quería llegar. Casi el mismo equipo jugaba mucho mejor que lo que jugó ayer. Y vos destacabas, incluso dudabas de quién iba a jugar por la punta izquierda porque decías que el tándem de Lucas con Valentín había rendido. Claro. Sin embargo, el técnico en ninguno de los dos partidos los puso de titular ese tándem. Pero si vos no encontrás... Y Peñarol no funcionó. No es que Valentín es un fenómeno, pero está mejorando, está agarrando potencia. En el primer partido vos no pusiste... En el primer tiempo contra Cerro no tuvimos punta izquierda. ¿De acuerdo? Entra Valentín, ganaste abriendo la cancha, un montón de cosas, ganaste en fútbol, ¿no? En el partido se terminó empatando. En el partido ayer pagaba dos pesos que tenía que jugar Valentín de titular. Claro. Porque lo que habíamos visto hasta acá de Kevin no había sido más que lo de Randall, que lo de Randall, perdón, que lo de... Que lo de Valentín. Que lo de Valentín. Perdón, yo creo que Valentín fue el mejor incluso por encima de Mancilla. Sí, sí, de acuerdo. O sea, para mí Valentín, con todas las dificultades que tiene, de repente, y todo lo que le costó recuperarse y demás, tiene más fuerza. O sea, es un jugador más para Peñarol. Los otros son livianitos. A Rossi, que hoy está en Danubio, lo tocas y se cae. A Valentín lo tocas y se cae. A Máximo... No, a Valentín no. A Valentín sigue. Perdón, a Mancilla lo tocas y se cae. A Máximo... Alonso. Alonso lo tocas y se cae. Y bueno, está.